¿Qué es el pólipos nasales? Los pólipos nasales son herniaciones de la mucosa, generalmente el meato medio. El meato medio es el... nosotros tenemos cornetes inferiores, cornetes medios y cornetes superior y el supremo. Estas herniaciones de la mucosa son como racimos de uva que van a producir obstrucción, van a producir pérdida del olfato y que cuando es grave compromete el gusto. Si nosotros tenemos el olfato en la parte más alta de la nariz, acá justamente aquí, y es fácil entender que si tenemos un racimo de uvas, de pólipos, el aire no pasa, no impresiona la mancha olfatoria. La mancha olfatoria se puede lesionar de una forma conductiva por la masa o cuando hay un daño neurosensorial. Entonces, el manejo de los pólipos, que son secundarios a problemas alérgicos, están asociados con asma, hay entidades mucho más complejas como la rinocinusopatía polipoide difusa, que implica pólipos, que implica alteración del olfato y lo otro es la intolerancia a los aines. El manejo de los pólipos es limpiar, permeabilizar nuevamente las fosas nasales. Esto lo hacemos, obviamente lo vino a facilitar la cirugía endoscópica con sus lentes de 0, 45, 30, 70 grados, que facilita el abordaje directo a través de las fosas nasales, sin hacer incisiones sublabiales o más extensas. Como ya lo mencionamos, el principal síntoma es la obstrucción nasal, la voz nasal, la obligatoria respiración bucal y la muy mal tolerada pérdida del olfato, que generalmente compromete el gusto. Entonces, se hacen síntomas muy molestos para el paciente y se asocia a la misma hiperreactividad cuando tenemos problemas con el tracto respiratorio inferior, es decir, con asma. Como impacto, pues es una patología que compromete seriamente la calidad de vida del paciente. Entonces, se puede imaginar sin olfato, sin gusto, con la nariz tapada, con una voz nasal, con alteraciones para su vida diaria, con asma, con hiperreactividad bronquial. Es muy mal tolerada esta patología. El tratamiento implica tratamiento médico, sí, con corticoides orales, corticoides tópicos, con la intervención que es la remoción de los pólipos y abrir todas las cavidades paranasales. Sí, el compromiso que en la mayoría de las veces es ese, compromete todos los senos, el frontal, el hermoidal, el maxilar, el hermoidal. Y para tener un buen funcionamiento de los senos paranasales, implica tener una buena ventilación y buen drenaje de estas cavidades. Generalmente tenemos que ampliar sus orificios naturales para que cuando sobrevenga la inflamación, la congestión, que uno de los factores principales también que influyen en el desarrollo de los pólipos, pues es la rinitis alérgica. Y si tenemos unos orificios más amplios, vamos a tener una mejor tolerancia a esta patología. ¡Gracias!